Yo soy, yo soy Calafá La problemática era del camino que estaban muy feos, se hacía mucho lodo Subíamos y bajamos a los niños, incluso mi hija cuando era chiquita pues la bajaba desde chiquita con lodo, tendría que cambiarse zapatos No pues era muy difícil, la problemática era que no entraban los servicios Y si entraban nada más llegaban a determinado punto Y eso cuando no llovía, cuando llovía pues era de no entrar 15 años vivieron en esas condiciones los vecinos de las calles Agustín Lara y Mariano Matamoros en la colonia Insurgentes Hoy las condiciones de vida han mejorado pues Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, entregó la pavimentación de dichas vialidades Esta calle que logramos hacer, la prolongación Agustín Lara y Mariano Matamoros Desde donde alcanzamos a ver hacia la derecha y un poco más de donde alcanzamos a ver hasta el fondo Es más de medio kilómetro de concreto hidráulico Son más de 8 cuadras del material más resistente que hay para hacer calles Pero también resulta caro Estamos hablando que aquí invertimos 3.8 millones de pesos Con una gran alegría y felicidad, los vecinos de la zona ven por fin su sueño hecho realidad Si tuvimos respuesta a las peticiones que ya se venían haciendo desde hace muchos años Y bueno se nos atendió y que bueno que miró hacia este lado de la ciudad Que bueno pues vamos a poder caminar en un pavimento digno Los niños van a poder ir a la escuela sin enlodarse, sin tropezar con piedras y demás No pues que estamos contentos y que le agradecemos su intervención para que esta obra se realizara Y pudiéramos cumplir el sueño de todos los vecinos de esta calle Esta administración municipal no solo está cambiando la imagen de la ciudad Sino también la vida de los capitalinos quienes agradecen por estas obras Bueno pues ahorita pues ya se ve mejor, pues tenemos más beneficios de desplazarnos mejor Ya como lo dijeron hace rato, ya la muchachita Dali Ya no nos se lo damos los pies y los niños ya bajan con más confianza Gracias a Dios y a la licenciada que nos ha apoyado mucho Sí, ya tenemos todos los servicios Todo mi respeto para la alcaldesa y como lo dije anteriormente Pues estamos muy agradecidos con ella y gracias a ella se logró todo esto Y de hecho estamos con ella y seguiremos con ella Hasta la próxima